Omar, estamos en el ingreso a las salas de pago de EDED, a las ventanillas de pago de la empresa de distribución eléctrica de Tucumán. Esta empresa, Omar, el fin de semana que ha pasado, ha emitido un comunicado respecto a que va a comenzar a pedir el pase sanitario para los clientes que deban ingresar a estos salones para efectuar el pago o para el trámite que deban hacer tanto EDED como la Sociedad de Aguas del Tucumán, emitieron sus comunicados y desde esta semana, es decir, desde hoy, están ya pidiendo el pase sanitario. El tema es el siguiente, aquí hay personas, estábamos hablando con ellos y ninguno de ellos estaba notificado que desde hoy EDED pide el pase sanitario. Y bueno, estaban deliberando entre ellos porque no están... ¿Ustedes estaban al tanto de que hoy tienen que tener pase sanitario para entrar? No. ¿No? ¿No les comunicaron? ¿No vieron de ningún lado? ¿Y tienen el pase sanitario? No. ¿Usted, señor, venía del interior, no? Me decía. Sí. De Macomita. ¿De Macomita viene? Sí. Bueno, y hay otras personas, hay una mujer que sí tiene el pase sanitario, hay otra que tiene una foto en el teléfono, no sé si eso le va a servir. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De acá del capital? Sí, de acá no es cierto, pero igualmente cuando nos vayan a cortar, ¿qué van a pedir? A mí me van a cortar alguna hora, voy a tener que pedir la boleta que pague un rapicado. ¿Y al pase sanitario por qué no lo tienen? ¿No se vacunó? ¿Por qué no tuvo la posibilidad de sacarlo? Soy interpensa, o sea, yo no me vacuné. ¿Me entiendes? Y no sabía esto, si no, no vení. Acá, gracias, ¿eh? Aquí, Omar, en la puerta de ingreso, tanto por la calle Mendoza, aquí por Celedoño Gutiérrez, no hay ningún cartel que diga que desde hoy se necesita el pase sanitario para las personas que vienen tan temprano, pues, estén notificadas de esto, de un señor que viene de Macomita y no tiene el pase sanitario correspondiente, no lo pudo sacar. El comunicado de EDE dice lo siguiente, que se necesita el carnet donde se certifica que recibieron las dos dosis de la vacuna para poder ingresar a estos salones, no da la fecha, no da ninguna fecha estimada, dice directamente que la empresa si adhiere, estimamos que ya está adherida y que desde hoy piden el pase sanitario correspondiente, y de lo contrario, por ejemplo, esta mujer que no está vacunada, que hablaba recién, tienen la posibilidad de hacer el pago por internet, es la otra que les queda para evitar algún corte o algo por el estilo, ¿no? Pero esto es lo que ocurre aquí en las puertas de EDE. Nos vamos a acercar por la sociedad de Agua de Tucumán porque la situación con la SAT es exactamente lo mismo, hemos estado indagando, Omar, en GASNOR, pero el sitio oficial de GASNOR no ha emitido ningún comunicado al respecto, no sabemos si para ir a pagar el gas también se necesita el pase sanitario, si es que esa empresa adhirió a lo que ya rige en la provincia de Tucumán. Bien. Gracias. 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 Gracias.